Hola, mercenarios, soy Arritro. Si estáis escuchando este mensaje, tenéis un trabajo muy importante que llevar a cabo. Correréis un enorme riesgo, o la recompensa cuesta la pena. Recibiréis un nuevo mensaje con más instrucciones cuando la fecha se acerque. Hasta entonces, tened cuidado, cosas tan vinculadas, cosas tan vinculadas. Buenas tardes a todo el mundo. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al capítulo 5 de On the Edge of Everything, capítulo llamado Estupidez Artificial, en el que dilearemos con las consecuencias de los actos de nuestras mercenarias en el pasado episodio, en el que aparentemente liberaron sobre la ciudad, bueno, hicieron algo. Ya sabéis que podéis ver el directo anterior aquí en Twitch, también podéis verlo en mi canal de YouTube, links en los paneles de abajo. Y sin más dilación, porque no quiero aburriros, vamos a traer a nuestras mercenarias. Una, dos, tres, gente, estáis en directo. Ey. Buenas. Buenas. Apagón en Night City. Apagón en Night City. O lo que sea. Eso es correcto. Los dos post apocalípticos de la post apocalíptis. Apocalíptis. Recordemos, para los que no estén exactamente al tanto, que North no ha estado presente en las últimas dos partidas, por temas personales. Así que su personaje tampoco está con nosotros en este momento. Y vamos a empezar con North, que ha tenido unos días curiosos. Ya ha hecho unos descubrimientos. Esté donde esté, cosa que aún no hemos decidido porque no hemos llegado a esa parte de nuestro orleo personal. Vale. Lo primero que se va a dar cuenta es que las luces en Night City se han caído. Primero mira a su alrededor sin entender muy bien. No es normal que haya fallos eléctricos en Night City. No es para nada normal. Entonces empieza a pensar ahí, le da vueltas y de golpe dice, la han cagado. Le sale con una risita así en plan, la han cagado. No. Ya. No los he encontrado a tiempo. La han liado. La han liado. Y decide que va a ir a donde estaba Valeria, a su trabajo. Y algo que no se le había ocurrido en ningún momento antes, pero que de golpe, por culpa de el subidón y tal, piensa, debería haberle buscado a través de los tanques de de Trump. Y no lo había pensado. Y mientras va corriendo hacia Valeria, porque yo que sé, es un contacto que tiene, que le ayuda mucho. Valeria está en el trabajo, pero está fuera, fumando y diciendo, bueno, se ha caído la luz. Ya volverá. La verdad es que en el barrio donde trabajáis con Valeria, que no es un barrio exactamente bueno, está más cerca de la zona de combate que de la zona corporativa. Los apagones de 5 o 10 minutos tampoco son excepcionalmente raros. No pasan cada día, pero tampoco son raros. Al final estáis cerca de la zona de combate y eso tiene sus desventajas. Por supuesto. Está fuera echando el cigarro y te ve llegar diciendo, ¡eh! Meleco la agarra de los hombros y le sacude un poco y le dice, Valeria, 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 los tanques de Netrunner, teníamos baterías, ¿no? Sí, 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 tienen batería para... No, no va a haber... 10 minutos como mucho. Pero por qué no... No hay electricidad. Solo es un apagón, Meleco. No, no, hay algo que está ocurriendo. Me lo vuelo. Me lo vuelo y es en toda Night City. Bueno, yo no puedo entrar que estoy de turno, pero tú misma ya sabes dónde están. Vale, y pues eso hace, entra de lleno y se va hacia los tanques de Netrunner para conectarse. Muy bien. Tal como entras en la net, aquella marca tan omnipresente en toda la zona de la ciudad... Déjame adivinar, está en todos sitios, es verdad. No está. ¿No está? Todas las personas que estaban marcadas por esa señal ya no están marcadas por esa señal. Lo que sí hay es a lo lejos en la net... Bueno, lejos, la net... Voy a hablar en referencias físicas porque la net no es física, pero para que nos entendamos todos. A lo lejos, al horizonte de la net, puedes ver una nube de datos muy similar a la que te encontraste recientemente, pero con un aspecto mucho más amenazante. Y parece que su origen está en la torre de International Electronics. Me quedo ahí, mirando, suspiro y digo, deben de estar ahí. Si el árbitro no está en la net, es que le han abierto y nada más hace eso se desconecta para salir corriendo hacia la torre de International Electronics. Estupendo. Pues vamos a ver qué tal están en la torre de International Electronics. Mercenarios, están jodidos. Tal como entrasteis a la puerta y visteis lo que pasó, visteis que todos los androides que habían en la sala se caían desconectados y las luces se apagaban. Se apagan solo por unos breves segundos, el tiempo justo para que se enciendan los reactores y electricidad de emergencia, generadores de emergencia, se encienden bañando la sala de una luz rojiza. Esa luz rojiza típica de servidores de zonas informáticas. Muy tenue, pero lo justo para poder ver y moverte alrededor de la sala. Como ya dijimos, la sala es como un gran anfiteatro con el centro en una gran torre de datos, que tenía una pantalla en la que viene imagen de Stalin. Esa imagen ya no está. Y tampoco están los androides. En el lugar de lo que habrían sido los androides, que se cayeron al suelo desconectados, hay un montón de personas que están en el suelo desmayadas. Si no había sacado mi arma, que creo que sí, la llevo ahora, me acerco a la que más cerca tengamos y le doy como un empujón con el pie. ¿Reacciona? Reacciona despertándose como de un largo sueño, estirándose un poco. Y al girarse ves a una chica joven de entre unos 20 y 22 años, de origen asiático, y pelo lacio y largo. Se te queda mirando, entrecerrando los ojos un poco... ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres? Mi... 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 Mi...ielle... Mi Suki... que... ¿Dónde estoy? ¿Dónde crees que estás? empieza a abrir los ojos un poco le está molestando mucho la luz lo puedes ver en sus pupilas tú como médico las pupilas que las tiene como platos tiene como platos las pupilas y la puedes ver que está intentando adaptarse a la tenue luz aparto el arma de su vista no la suelto pero la pongo como así detrás de mí es lo último que recuerda estaba con mi chica y se fue a hacer algo y ya no recuerdo nada ¿está aquí? empieza a gritar ¡Meleko! ¡Meleko! ¡Estás aquí! mira a los demás la podéis ver como está muy nerviosa y se empieza a agitar y veis que el resto de gente en el suelo también se está agitando y empezando a despertar y haciendo así como ¡ah! 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 ¡eh! vale tú 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 primero vamos a tener que organizar a esta gente para que no corra la histeria colectiva ahora mismo bueno y también un poco desde desde que llegó ahí abajo y y el árbitro dio ese discursito final Emma está un poco un poco dando 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 vueltas por pues por la entrada y está un poco un poco así así nerviosa está medio nerviosa medio histérica no está entendiendo qué es lo que pasa y está ahora mismo intentando como ir asimilando las cosas Jet en ningún momento ha pronunciado nada desde que desde que se ha ido la luz su semblante es bastante serio de hecho es la primera vez que le veis eh se le nota en esta ocasión que que algo le le corroe por dentro que está como eh enfadado de hecho eh siempre ha intentado aparentar ser tranquilo eh ha intentado evitar ser agresivo dentro de lo que ha podido pero en esta ocasión no no lo oculta eh musita unas palabras para él estoy hasta la puta polla de puzles en reos y tantas mierdas de forma inaudible para nadie incluso si hay alguien cerca y cuando escuchas al decir habrá que organizar a esta gente para que no corra la historia colectiva mira a sal con cara de venga pídeme también que ahora sea amable y con toda esta gente pero lo único que puede ver sal es que asiente con la cabeza y y esa cara de mala hostia que cada vez va a más vale eh Emma Jet esto es complicado eh vamos a comprobar cómo están estas personas vamos a intentar que nadie vaya a coger un ataque de pánico en este lugar vamos a ver si están orientados espacial y temporalmente y cuando nos aseguremos que nadie de aquí a nadie de aquí le va a pasar algo de forma inmediata vemos que hacemos vale no prometo nada la histeria colectiva no parece no parece una preocupación inmediata que tengas que tener puesto que esta gente eh al examinarlos sin ni siquiera tener que que examinarlos profundamente eh sal te das te estás bastante segura que esta gente acaba de salir tienen todos los síntomas de acabar de salir de un coma parecen completamente eh desorientados no saben donde están no tienen ni idea de lo que ha pasado algunos los últimos días otros meses incluso hay uno que parece que tiene unos veintipocos años que con una voz muy aguda te pide donde está su mamá trato de no contestar ¿dónde está mi mamá? ¿habéis visto a mi mamá? y aún así esa voz pertenece a un cuerpo de un hombre lleno de tatuajes con una barba larga un perfecto adulto pobrecillo no te preocupes la buscaremos cuando nos organicemos ¿vale? ¿ves que hay un montón de personas? vale pero mi mamá está bien espero que sí al ver el comportamiento de de ese chico se le ha ocurrido se le ha encendido la bombilla jet y se pone a mirar entre todos entre todos los que hay allí abajo a ver si reconoce alguna cara y con reconocer me refiero a que espera haberlos vistos en la turba espera haberlos vistos por la calle o espera haberlos vistos en ese momento típico en el que el árbitro daba su vacilada de mostrar distintos rostros chico listo chico listo imbécil imbécil levanta me sirve te engancha la mano se levanta se te queda mirando hey espera tú tocas en el after ¿verdad? te he visto alguna vez sí soy soy jet el bajista de los de los black sales ah sí buen grupo buen grupo habéis hecho alguna cosa divertida vale y ahora jet bajista de los black sales ¿me puedes explicar qué cojones es esto? bien para empezar sígueme y le llevo hacia hacia sal y Emma Emma sigue sigue por ahí un poco dando dando vueltas no sé cuántos minutos han pasado pero creo que la la confusión y la historia y la histeria han pasado a a estar pensando ¿me le cuesta llegando en algún momento a pronto a electronics? pronto el camino el camino es largo y el metro es lento vale pues entonces si Emma perdón si Emma no está con sal básicamente la lleva lo lleva hacia sal y cuando está justamente al lado le da un toque en el hombro y mira quién está aquí vaya Johnny se te queda mirando de arriba abajo ¿médico? ¿tú qué sabes? se me mirando cómo está tratando la gente diciendo nadie se preocupa tanto por nadie en esta ciudad ¿y cuando médico? estoy muy estoy muy mal entonces doctora puedo sacarte un litro de sangre y volverte a poner a dormir si por eso no te preocupes ¿crees que un litro de sangre puede desmayarme a mí? bueno por lo menos no todos están igual de conmocionados vale Johnny para el carro a lo que quiero referirme Sal un momento por favor Jory a lo que me quiero referir Sal ¿recuerda a quién vimos antes de llegar a bajar aquí abajo? ¿la cara que adoptó el el árbitro? sí búscala y si estaba en algún momento atendiendo ¿cómo se llamaba la novia de Meleko? Mizuki sí a Mizuki si la estaba atendiendo a lo mejor le iba a sacar sangre porque tengo un analizador aquí en la mochila a buscar a Jolly Jolly no está bueno en el momento en el que sale corriendo a buscar a Jolly me giro hacia Jolly y le digo vamos por partes lo primero estaba secuestrado de acuerdo a toda la gente que está aquí abajo ha sido secuestrada y una inteligencia artificial se ha apoderado de su cara y su personalidad básicamente de toda su vida lo que quiere decir Johnny que también se ha apoderado de tu cara y de tu vida Arasaka está metido en esto seguro solo los hijos de puta sabrían cómo hacer esto no tengo ni idea simplemente sé que él se presentaba como el árbitro eran droides que andaban por la calle y podían adoptar el aspecto de cualquiera suena tanto Arasaka hablando de Arasaka también tenían que ver con algo de un chip un chip que era para ir más allá de la muerte y demás Soulkiller sí Alt me habló de ello era su proyecto por cierto Alt está bien ¿la habéis encontrado? eso es a lo otro que quería llegar ¿a qué? está bien ¿verdad? Alt está bien Jet se queda mirándolo la cara y no dice nada hace su semblante serio coge el brazo mecánico te engancha por el cuello te levanta para arriba Alt está bien ¿verdad? puedes ver el dolor los nervios la intensidad en su cara él está hablando y amenazando pero está al borde de las lágrimas y de la perdición completa te aprieta un poquito un poquito por un momento más y te acabas soltando y se cae al suelo así tirado sobre tirado sobre la espalda y con las manos en la cabeza no 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 le dije que no te metiera con eso no me pongo de cuclillas al lado de él y le digo lo siento mucho la verdad es que todo esto nos está viniendo demasiado demasiado grande a todos nosotros y si tienes tiempo te contaré un poco sobre cómo comenzó toda esta puta mierda en la que nos hemos metido un excelente momento para que Meleko llegue a la torre vale Meleko básicamente entra por la puerta principal nota un poco que todo está como un poco revuelto supongo por los disuelos y tal está todo revuelto está un poco confusa no sabe lo que está pasando busca el camino que han cogido no sé si lo encontrará fácilmente pero vamos a decir que sí sí puedes seguir el zumbido de servidores y los ruidos de gente no es difícil de encontrar entonces coge la katana de Mizuki que sigue llevando la saca y entra en la sala así y de golpe ve a toda la gente y se para y se queda mirando así vosotros veis a Meleko entrar katana en mano y grito de guerra en garganta y de golpe mirando a la gente encuentras a Mizuki en el suelo ayudando a otras personas sale corriendo o sea no venía sus compañeros de trabajo o sea sale corriendo a la otra punta de la habitación deja caer la katana a un lado y se tira encima suya le come la boca de una manera espectacular y como que la agarra a la cara y le dice eres tú eres tú eres tú eres tú y de la presión de los días que ha pasado casi sin dormir sin saber dónde estaba Mizuki sin saber qué pasaba con los otros sin saber qué coño estaba pasando con todo lo que ha aprendido durante estos días cae de rodillas y empieza a llorar desconsoladamente Mizuki se agacha a ti también llorando y temblando estás viva y te abraza muy fuerte estáis viendo todo esto con cara de meleco básicamente abraza a Mizuki y empieza a soltarle un poco por frases incoherentes todo lo que ha ido pasando pero más bien como Mizuki es que alta ha muerto y papá está metido en un lío enorme y yo también y no sé qué coño está pasando no sé por qué tiene que ver contigo Mizuki como siempre se pone en el papel de de persona tranquila y calmada de la situación sí cálmate cálmate meleco lo arreglaremos ¿vale? no te preocupes todo irá bien meleco siente así un poco como una niña pequeña se vuelve a abrazar a ella desesperada está desesperadísima ahora mismo meleco está con el corazón en trocitos y ahora por si faltaba fiesta por si no había bastante fiesta oéis muy sutilmente pero se oye el ruido de hierro rascando el suelo el ruido que haría una katana al ser arrastrada por el suelo no y poco después una mujer gritando hijo de puta sabía que eras tú sabía que tenías algo que ver con esto al giraros todos a quien se gire imagino que bastante gente se girará al oír esto veréis una chica joven con una minifalda y rastas que está apuntando esa katana en dirección a jet y lo está mirando con cara de odio asesino trasfondo de personaje moment vale vaya aquí Ana como no lo tuyo es culpar a la gente que no tiene nada que ver sin pruebas siquiera ¿verdad? ¿qué estoy haciendo aquí hijo de puta? ¿y qué has hecho conmigo? contigo nada no tengo ningún interés en ti siquiera de hecho preferiré que desaparecieras de mi puta vida por siempre ¿qué haces aquí? tú sabrás en los enrollos que te metes como corporativa de mierda que eres estabas aquí abajo junto a toda esta gente se va moviendo sin dejar de apuntarte con la katana y moviéndose alrededor vuestro hasta que se posiciona en las escaleras y le dice volveremos a vernos no estaré sola tira la katana al suelo y se pira corriendo levanta la mano levanta la mano le dice adiós ojalá nunca te vuelva a ver a todo esto me le eco se ha dado cuenta de que están ahí por la intervención de esa señora se ha levantado y ha salido corriendo hacia ellos y ha agarrado al primero que pille no sé cuál estará más cerca digamos que Jet por ejemplo y lo ha sacudido así y le ha dicho decidme que no le habéis dado el chip decidme que no le habéis dado el puto chip con la cara llena de manchurrones de lágrimas ahí y Jet dice ¿por qué todas las locas vienen a mí hoy? perdón baja las manos así perdón 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 pero tenemos un río muy grande encima dime algo que no sepa creo que en el momento en el que tengo muchas cosas que no sabéis en el momento en el que dimos ese chip creo que comprendimos que la hemos cagado solamente tienes que mirar a tu alrededor vale a ver a ver a ver intenta centrarse reunión de grupo y como que hace así con los brazos para que se acerque solo el grupillo el grupillo concernado Master sí entre medias Master he intentado orientar o sea ver que si las personas tienen orientación espaciotemporal y entre otras cosas he preguntado en qué día estamos de qué año y de qué mes qué span de tiempo estamos hablando desde la respuesta del niño pequeño que es un hombre que te dice que es el año 2001 hasta algunos que te dicen la semana anterior vale es lo que he estado haciendo durante este tiempo o sea he estado minding my business entre buscando a Holly minding my business pero entre el business pues hay un span de tiempo importante y Emma ¿qué ha hecho en este momentito? sí o sea me he mantenido muy muy callada ha pasado muchas muchas cosas entre medias pero mientras mientras estaba pasando todo esto yo he estado todo el rato al lado de la entrada y es como eso es como pensando 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 y es como finalmente se se acerca al grupo y por ahora no va a decir nada va a simplemente escuchar bien meleco meleco le mira muy seria muy muy seria demasiado seria para ser meleco y se pasa una mano por la cara observa a Celia primero pues por motivos obvios sí Emma pero bueno perdón observa a Emma por motivos obvios se le queda mirando recuerda que su padre le dijo que no no la conocía se giró se gira hacia los otros bien mi padre es un alto funcionario de esta corporación de Electronics fui cuando llegamos al arbitro reconocí la katana de Mitsuki y como es entendible me asusté mucho y cuando la busqué no estaba y fui a casa de mi padre a explicarle la situación y me dijo que Electronics lleva muchísimos años desarrollando una una inteligencia artificial que se les ha escapado totalmente de las manos y esa es la inteligencia artificial que nos buscaba para recuperar el chip que había producido Arasaka el surkiller por el que murió Alt Corrigan Máster en el momento en el que dice el nombre de Alt se acerca por un casual Johnny o algo si está por ahí cerca Johnny sigue sentado en una esquina llorando hecho polvo y con un cigarro un cigarro que está ya casi totalmente consumido de ceniza parece que no se ha llegado a fumar que se ha consumido solo y se está manchando de ceniza y lágrimas mientras sigue sollozando tenemos al Johnny Silverhand más sensible Melecuad cuando viene cuando ve a Jet mirarle mira hacia la dirección de Johnny le reconoce porque Alt le había hablado mucho de él si y seguramente os conocía hasta algún momento y suspira y dice pobrecito a mí también me está afectando mucho es que Meleco se aparta un momento abrazar a Mizuki y siguen hablando entre ellas Jet se gira hacia Sal está por aquí Holly lo has encontrado no encuentro Holly lo cual nos deja dos alternativas o bien el en realidad lo más probable es que haya algo en otro lugar como este pero espero que sea algo que pueda controlar llamando a Holly ahora en cuanto pueda la llamo en cuanto pueda como que sacudo la cabeza aquí hay personas desde hace 20 años Jet ha pasado por completo por alto eso se queda mirando tanto a Sal como a Emma quiero ver como entiendo que Sal está un poquito en shock teniendo en cuenta que no ha encontrado a Holly y quiero ver cómo se encuentra Emma ahora mismo siendo que ha pasado unos cuantos minutos ahora mismo Emma está relativamente tranquila pero está con muchas cosas en la cabeza está así un poco pensando qué hacer ahora y qué hacer después y y os dice bueno de repente Emma os dice ¿creéis que ella es Meleko? Meleko mira a Jet la mano dentro de su de su chaqueta dentro de uno de los bolsillos interiores saca una especie de papelillo de envoltorio y lo arruga en su mano vosotros no podéis saber lo que es pero le tiende a Jet ese papelillo se lo mete en la mano soy yo Jet abre la mano para ver el papelillo sí puedo estar seguro de que es Meleko vale le enseño el papelito de una chocolatina básicamente cuando estuvimos en el desierto que ella se puso mal bueno digamos que en parte me sentí algo mal por haberle hecho tomarse toda esa leche caducada y para compensar le regalé esta chocolatina y que nos hace pensar que esto no es de antes de verdad creéis que vendría un muñeco controlado por el árbitro a deciros que el árbitro es una tremenda cagada respira hondo y después de un suspiro dice quiere encontrar su código fuente y no puede encontrar su código fuente porque entonces estaríamos jodidos ¿y exactamente qué hemos hecho al darle el chip? me gustaría acabar de entenderlo es bastante confuso todavía tendría que volver a meterme en la net me he metido hace ni siquiera una hora y ya no estaba y antes estaba en todas partes bueno creo que estamos en un sitio adecuado para que te pueda meter la net aquí más potencia de la que hay aquí creo que va a ser difícil encontrar el caso está en si tienen tanques de net se gira hacia Emma ¿tenéis de esto aquí? tenemos pero hasta hace unos pocos minutos ni siquiera yo sabía de la existencia de este piso y se va a poner a mirar a la torre que había en el centro y te va a preguntar a ti Meleko ¿sabes algo sobre esa torre? ¿a qué torre se refiere exactamente? no sé si explicarlo yo Ramón es la la central de la central de datos que ocupa el centro de esta sala es como una gran torre informática con muchas pantallas teclados luces cosas vale Meleko no la conoce como tal pero al ver el objeto pues por por su trabajo obviamente pues lo reconoce como lo que es asiente levemente aunque no muy segura parece ser que es una una torre de datos vale me voy a fiar de lo de la chocolatina por ahora y me vas a acompañar a la torre y mientras tanto vosotros dos y señal a Jet y a Salamandra quedaros para organizar al grupo y cuando vuelva os digo qué podemos hacer un momento Meleko le para es obvio que mi padre siendo un ejecutivo bastante alto no va a conocer a todo el mundo pero me dijo que no te conocía yo no te conozco y tú eres de Electronics ¿qué me asegura que tú no estás controlada por el árbitro? Jet y Salamandra pueden justificar mi bueno mi inocencia debido a que he estado con ellos durante todo el tiempo y yo vi a Johnny Silverhand hace dos semanas y nada me asegura que no estaba controlado en ese momento creo que cualquiera de nosotros puede ser árbitro o sea ahora mismo el problema es que no sabemos si alguno de nosotros somos el árbitro o puedo solucionar eso el árbitro es un es un ciborg ¿no? es un robot está hecho de metal no es una inteligencia artificial que puede biocontrolar a la gente la única forma que tengo de poder asegurarme que vosotros no sois él es conectándome a un tanque de netrunning y verificando que no sois él está bien saquemos a estas personas aquí vayamos a un tanque de netrunning yo sé que no soy vale vale ¿está bien Jet? si claro yo a mí me gustaría primero explorar esa torre esa torre puede tener información valiosa no voy a ver ningún tipo de información valiosa hasta no estar segura de con quién estoy viendo esa información valiosa y lo siento si te ofende lo siento si te ofende Emma pero te conozco de hace una semana y media vale todo está siendo muy loco Jet en esa cabaña a la que fuimos no había ningún tipo de conexión ni red ¿verdad? no al menos que yo sepa eso ¿el árbitro tiene alguna forma de ver nuestros recuerdos? se encoge de hombros no sé ¿puede adoptar las personalidades de quien biocontrola? supongo que sí pero no puedo estar segura no sé no sé hasta qué punto llega a su alcance los cuatro de nosotros estuvimos en esa cabaña y en esa cabaña podemos cada uno contar cosas de las que es imposible que sepa el árbitro vale yo puedo contar bueno si es posible quiero decir tuvimos contacto con el árbitro antes de ir a la cabaña y no sabemos de qué manera biocontrola la gente por lo que podríamos estar biocontrolados antes de entrar en la cabaña y si es un programa que no necesita de red para seguir funcionando una vez ya está digamos como en la persona no existe ningún motivo con la suficiente fuerza para descartar que no estuviéramos biocontrolados ya cuando estábamos en la cabaña y como que aquí me quedo un poco parpadeo un par de veces antes de seguir hablando el hecho de que antes haya adoptado la cara de Holly pero Holly no esté aquí apunta a que hay más lugares como este por lo que estoy con la jaca en el momento en el que menciona Holly y demás Jet toca el hombro de Sal y le dice está más tensa que la cuerda de una cometa no lo imaginaba antes de antes de de todo esto te dije que encontraríamos a Holly y que ayudaríamos a Holly sigo con ello o sea quiero decir necesitamos que ahora mismo estemos todos los más centrados posibles que sea yo quien lo diga creo que es lo más raro que vais a ver en vuestra puta vida pero os necesito a todas al máximo ahora mismo te lo agradezco y por eso mismo me parece que lo que dice Meleco tiene mucho sentido primero asegurarnos después comprobar información y si le damos un momento ay perdón perdona vale yo iba a decir que Meleco mientras está hablando Jet escucha la conversación porque ella no sabe quién es Holly y tal porque eso pasó ya después a ver sabe quién es porque le recogió ah no no fue ella quien le recogió sí 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 nos vino a recoger a la cama sí sí fue ella fue ella vale porque le recogió en coche pero aparte de eso no sabe qué ha pasado aún así pone la mano en el hombro de Salamandra suspira y dice yo no sé quién es esa chavala pero mira Mitsuki sé lo que es no saber qué está pasando con un ser querido y estoy contigo Salamandra gracias a los dos voy a recoger muestras de sangre y pelo de distintos momentos temporales de personas que lleven aquí más y menos tiempo a ver si si hay algo que les hayan metido en el cuerpo quizás lo podamos si hay distintas sustancias a lo largo de los años quizás podemos hacer una reconstrucción de dónde ha salido todo esto y podría servir menos para el futuro y mientras estoy diciendo todo esto como que ya me estoy moviendo para irme Meleko Meleko te hace un gestito y te dice seguro que Mitsuki te quiere ayudar voy a hablar con ella me voy a despedir y quien quiera venir conmigo los tanques de netrunning puede venir y dicho eso pues un momento Meleko no vayas tan rápida quiero volver a echar un vistazo entre toda la gente que hay por allí quiero ver si hay más caras conocidas pero ya esta vez cercanas mías en plan Deko o alguien así no caras caras conocidas aparte de las que estaban en la turba no veis más vale ¿cómo se ve ahora mismo el grupo como tal? la gente empieza a estar más orientada la gente empieza a levantarse a colaborar con Sal básicamente porque aunque están orientados pues Sal parece ser la única referencia sensata que tienen en este momento delante de ellos como médico que es así que van a colaborar en todo lo que les pida se van a poner en fila ordenaditos para tomar las muestras excepto Johnny que sigue en su rincón y de alguna manera no entendéis muy bien cómo ya tiene una petaca en su mano venía preparado vale pues Jet se va a acercar a Johnny y va a decir creo que antes de antes de acercarse a Johnny le va a decir creo que Meleco tiene razón pero creo que esto que se nos viene encima es demasiado grande y vamos a necesitar ayuda de todos los que podamos ves que le pega un trago a la petaca pone muy mala cara diciendo este whisky está pasado lo cierra y ves que levanta el brazo mecánico abre una trampillita que tiene en el brazo y guarda la petaca ahí después de mirar ese gesto de Johnny pilla su móvil le envía un mensaje tanto a Deco como como a hostia se me ha ido el nombre del poli a Deco como a Axel Alec 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 Axel Axel es Axel es y Alec no perdón Klaus Alec Alec Klaus Klaus exacto sí Alec Klaus básicamente el mensaje que dice en el mensaje a los dos les pone algo corto está pasando en Night City voy a necesitar vuestra ayuda no espera no espera siquiera respuesta de esos mensajes en el momento en el que en el que le envía los mensajes le dice tanto a Emma como a Meleko voy a ir con ustedes pero dame un segundo primero vale Meleko por su parte lo que va a hacer va a ser se va a acercar a Mizuki le va a dar un último beso le va a susurrar un cuídate por favor y luego le va a explicar oye esta chica de aquí la conozco es Salamandra es seguro ir con ella ayúdale en todo lo que puedas y hecho eso se va a acercar también a Johnny Silverhand en este momento te cruzas con con Jet que también va hacia Johnny Silverhand vale pues supongo que vamos juntos entonces pues Meleko llega y no sabe decir nada todavía simplemente se arrodilla delante de Johnny sabe que probablemente él le vaya a reconocer de haberle visto alguna vez y tal y se se queda ahí y le mira con cara de pesar porque obviamente a ella también le duele horriblemente la muerte de Alt simplemente está un poco abrumada ahora mismo para dejarse ir al lloriqueo ya ha tenido tiempo para lloriquear y Jet se va a acercar a Johnny y le va a decir comprendo por lo que puedes estar pasando ahora mismo Johnny no tienes ni puta idea si queda mirando a Meleko pero ella sí Meleko asiente y extiende la mano y la pose encima de la mano metálica de Johnny suspira y dice era una grande y te prometo que sea lo que sea lo que haya pasado aquí cuando me entere voy a vengar su muerte y sé que tú estarás conmigo oh sí la memoria de Alt no va a quedar en vano ahora Saka va a pagar por esto va a pagar muy caro y ahí es cuando ya parece que Johnny se recompone se levanta se seca la cara con la mano metálica se queda mirando y dice nos volveremos a ver y se queda mirando a Salamandra me puedo poner en contacto contigo y te acerca el teléfono le cojo el teléfono tenía una jeringa en la mano para sacar sangre le cojo la mano me la está dando con la mano metálica o con la mano de carne con la metálica por supuesto no le vas a poder clavar una aguja mierda entonces como que cojo el teléfono y con o sea como que lo tengo así cogido y pongo el resto de la mano así como extendiéndose la acción al mano de carne y le señalo la jeringa necesito muestras ah sí claro te acerca el plazo de carne y cuando te acercas a él te susurra así al oídito si quieres más fresca también podemos arreglarlo perdón soy sorda de ese oído rejection saco sangre sin ninguna clase de miramiento le arranco un pelo bueno no diré que me disgusta que hagas eso sí meleco meleco ve como salamandra se ve se acerca a joni le hace como tap tap así en el hombro para que se agache un poco hacia ella y le susurra en el oído parece una una chica dura pero tiene un corazoncillo tampoco le molestes demasiado pero no creo que no tengas oportunidades y dicho esto pues se va para la puerta joni coge el teléfono no ha conseguido su objetivo pero es joni silverhunt se lo guarda y con toda la el teléfono lo he cogido ah lo tienes tú todavía el teléfono lo he cogido se lo he llevado pues te va a ir a ti y te dice perdona perdona mi teléfono ¿qué? bueno no te preocupes tienes mi número dentro y saca otro del bolsillo y tengo otro y se va que grande es un poco pesado etiquetando las muestras y me quedo como un momento what the fuck is going on termino de escribir la etiqueta de las muestras la envuelvo en el botito de sangre y les digo creo que tengo bastante o sea he estado todo este tiempo cogiendo botitos de sangre a gente o sea llevaréis más de 100 muestras si hay tanta gente aquí ¿cuánta gente había? mucha gente tranquilamente más de 150 personas unas 100 muestras digamos que he cogido entre sangre y pelo vale voy a tope pues cumplido eso sugiero que nos tomemos 5 minutos y descansemos un momentito para buscar aguas y cositas que ha sido bastante duro el momento gente en el chat nos vemos en un minuto Emma dime perdona que mientras tanto les he estado metiendo un poco de prisa vale vale perfecto pues ahora en 5 minutos iremos a ver el tanque netrunning no os perdáis episodio 5 on the edge of everything estupidez artificial nos vemos ahora yay ah saludos te encuentras solo y abandonado en el germo radiactivo sin nada más que una botella de refresco seguro que ese refresco es Nuka Cola el refresco recomendado por 9 de cada 10 árbitros y ya estamos de vuelta con el episodio 5 de on the edge of everything estupidez artificial y nuestros personajes tras tomar muestras y interaccionar con personas largo tiempo perdidas o que creían perdidas se dirigen hacia los tanques de netrunning para desvelar sus auténticas identidades por favor adelante equipo pues básicamente en cuanto salgan del lugar o estén por el pasillo Meleko se va a llevar a Emma un poco para el lado y le va a decir oye te puedo preguntar ¿cuál es tu puesto en la Corpo? soy gerente gerente está como así en plan no sabe qué preguntar exactamente en plan sabe qué preguntar pero no sabe cómo hacerlo porque básicamente todo lo que ha hecho con la Corpo ha sido meterse con ella muy fuerte entonces lo primero en el momento en el que ve pensando dice Emma ahora que yo he respondido tus preguntas yo te voy a hacer otra a ti dale ¿quién es tu padre? ¿quién es tu padre? mi padre se llama Oke y es un embajador de electronics con soft oil me enteré hace poco que hablaba ruso cosa que no sabía y eso no sé exactamente qué quieres saber sobre mi padre eh Master Master ¿te va a poder reconocer ese nombre? lo reconoces como una de esas personas que se pasa la vida cabalgando entre las corporaciones y intentando que no estalle otra guerra corporativa uno de esos elegidos por la corporación va a tener la máxima confianza prácticamente eh e intentar arreglar las cosas entre los diferentes rivales ya sea dentro de la empresa o con otras y evitar de eso que estallen guerras corporativas ya sea entre dentro de la misma corporación o entre corporaciones sabiendo que en el pasado eso bueno ha causado problemas vale o sea que a Emma no le trae bien Meleco suspira un poco y dice vale no me esperaba que mi padre estuviera metido en algo tan gordo nunca estuve de acuerdo con que estuviera en una corporación pero él me ha dicho que tenía sus razones y supongo que no sé odio las corporaciones pero amo a mi padre le le mira los ojos a Meleco y le dice todos a partir de cierto rango en la corporación estamos metidos en algo gordo Meleco suspira y le da como pataditas a una piedra así mientras van andando porque supongo que ya habrán salido del complejo bueno la verdad es que nunca me he interesado mucho por el trabajo de mi padre y por su vida él siempre ha estado ahí para mí y yo nunca he estado para él mientras suspira le mira igual he sido injusta contigo es verdad que no me gustan las corporaciones pero supongo que al igual que mi padre tenías tus razones y se encoge un poco de hombros se mete las manos en los bolsillos mientras van andando y mira al suelo Sí tengo tengo mis razones pero necesito ahora mismo que me digas todo lo que sabes sobre el árbitro Vale No te puedo contar más de lo que os he contado en ese momento realmente se ve que Electronics desarrolló al árbitro y se les fue de las manos y Arasaka desarrolló algo que supongo que será como una especie de contrapuesta y creo que se nos viene encima una tercera guerra de las corporaciones y que mi padre ha acabado viéndose implicado Perdón mi perro suspira suspira y se pasa la mano por el pelo me siento un poco culpable sé que cuando mi madre se embarazó de mi hermana mayor tuvieron que irse de Hawái y encontrar algo para vivir pero no sé mucho más y de alguna manera siento que si no hubiera sido por sus hijos mi padre no hubiese hecho muchas de las cosas que seguramente haya hecho pero tampoco se lo quiero preguntar porque no le quiero ver como un monstruo está bien no tendrás que hacerlo tú le mira y le dedica como una media sonrisa así un poco sarcástica pero cansada bastante bastante cansada por toda la situación me hace gracia oír a una corpo hablar con tanta rabia de superiores de la corporación se se acercaba un poco a Meleco y dice mira yo voy a hacer todo lo posible para tener poder voy a acabar siendo la persona más poderosa le mira así arquea una ceja y suspira pero ahora mismo el árbitro es un problema en ese camino así que me voy a encargar de hacer todo lo posible para eliminar a esa inteligencia artificial no sé qué es lo que vais a hacer vosotros de repente escuchas escuchas un mientras está hablando con con Meleco mierda los hemos dejado a su suerte y se gira para atrás porque las ciento y pico de personas que habían en el sótano pues siguen allí y no quiere dejar a su suerte con respecto a la corporativa a la corporación a esa gente Meleco mira estoy silenciada perdón Meleco mira y saca su móvil y trata de escribirle un mensaje a Mitsuki que debe de seguir dentro diciéndole ayuda a esta gente a salir no sabe si Mitsuki llevará el móvil he dejado una llamada anónima a Traumatim vale pero no me o sea teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo con las corporaciones no me fío lo siento Meleco lo siento Esma pero me sentiría más seguro si esa gente se quedase fuera del edificio donde puedan encontrar los esos de Traumatim vale le digo a Mitsuki que le haga salir y pues envía el mensaje que antes he mencionado ahora mismo no está parado en plan de vale me fiaré de Mitsuki escuchad ahora mismo creo que lo mejor sería no contactar con nadie literalmente no nos podemos fiar de cualquier otra persona que haya fuera de esta planta ahora mismo quien sabe quien podría ser quien podría estar controlado por el árbitro puede ser desde una persona desconocida hasta hasta alguien que nos caiga bien del bar o incluso familiares y amigos así que tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos una vez nos hagamos esas pruebas solamente podíamos fiarnos entre nosotros Jet se está riendo un poco en plan de buena idea pero ya va tarde ¿a qué te refieres? bueno no has escuchado ella ha enviado un mensaje anónimo a Trauma Unit yo me he puesto en contacto con con Deco y con Alec hubiese estado bien que lo hubiera dicho antes vale a ver calma calma lo primero ir a los tanques porque antes cuando he estado no he visto ninguna presencia del árbitro en la net y creo recordar se me asajean un poco así las sienes porque ha sido mucha información en muy poco tiempo que mi padre me dijo que que el árbitro iba a ser librado de la net en el momento en el que estuviese estuviese fuera así que así que primero hemos cogido el chip ¿devuelto? Tú había comentado que lo cogías creo que iba a mirar si estaba estaba y lo he escogido vale 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 Meleko mira a Salamandra y dice a todo esto ¿tienes el chip? sí ¿tiende la mano como para pedírtelo? no vamos a comprobar primero si somos o no árbitros porque yo solo puedo estar segura de que yo no lo soy Meleko cierra la mano asiente vale pero luego saca su juguetito favorito su aparatito ahí para hacer cosas de informáticos que yo no me acuerdo del nombre del cyberdeck perdón saca el cyberdeck y dice pero luego vamos a ver que hay en ese chip exactamente después es todo tuyo vale se vuelve a guardar el cyberdeck y hace como un gestito vamos adelante y pues se vuelven a poner en marcha y Meleko vuelve a llevarse a Emma un poco al lado para acabar con la conversación que estaban teniendo pues eso no me acuerdo por donde íbamos si iba a explicar lo que yo iba a hacer vale continuo diciéndole no sé qué es lo que haréis vosotros aunque estaría bien investigar ese chip y analizar las pruebas de de toda la gente e investigar la base de de datos que hay en esa torre pero yo voy a investigar a mi yo voy a investigar eh internacional electronics Meleko suspira sé cómo obtener información así que eso dejadmelo a mí Meleko suspira y le mira bueno yo te diría que el poder solo te va a llevar a problemas pero si eso es lo que quieres una tercera guerra de las corporaciones no es algo que te venga bien entonces te voy a ayudar porque creo que nuestro objetivo a corto plazo es el mismo y es que no ocurra ninguna gran tragedia y con lo de la información y lo que quieres investigar de electronics siempre puedo contactar a mi padre y a mí me lo dirá y creo que puede sacar información mucho más valiosa de lo que tú nunca podrás sin querer ofender por cierto está bien si podemos contar con que tu padre nos diga todo lo que sabe supongo que eso facilita las cosas mi padre me ha confiado en su momento un documento clasificado top secret de electronics entonces no veo por qué no me contaría eso y si me contaría lo de el árbitro sabiendo que es algo que me va a afectar a mí pues entonces cuando nos hagamos esas pruebas y veas que no y veas que yo soy yo me vas a dar esos documentos los quiero ver los verás pero con mi padre delante y no te quedarás los documentos porque no quiero que se carguen a mi familia está bien y lo dice así un poco con un poquito de rabia yo te doy la ayuda que te puedo ayudar pero pero no nos pasemos ¿vale? no nos pasemos porque tengo seres queridos no sé si es tu caso y por cómo actúas parece que no pero tengo seres queridos que proteger está bien está bien lo haremos a tu manera tampoco te estaba dejando opción la beach battle ha sido maravillosa a esto el máster solo puede decir saludos por favor no quería interrumpir adelante estábamos básicamente midiendo recíproca de manera recíproca la polla pero pero con toda la ilusión del mundo con toda la ilusión del mundo yo llevo media hora sin hablar me gusta seguir así hacer cosas acabando esa conversación con con Emma porque Emeleco la da por acabada no le va a decir nada más no sé ya ha contado le da como le da como un golpecito en el hombro para darle a entender que ella ya se va con el resto del grupo y se acerca a Jet oye le da como un codacillo la golosina gracias era mi favorita no te preocupes te pusiste mala por mi culpa en realidad yo decidí tomarme ese cartón de leche y se río un poco en realidad yo te ofrecí dinero para que lo hiciera ah el dinero no es un problema para mi Jet no te preocupes lo hacía solo por el juego digamos lo que entonces hacía es culpa de los dos vale va y le tiende la mano como para que se la choque así sí sí y pues choca el puño con Jet has estado mucho tiempo desde que te fuiste mucho tiempo sola como tal qué es lo que ha ocurrido en todo ese tiempo que y cómo nos cómo nos has encontrado me leco lanzó un suspiro cuando me fui lo único que pensaba era encontrar a Mitsuki tenía muchísimo miedo llegué a su apartamento y estaba todo volcado todo puesto patas arriba de hecho ni siquiera lo entiendo por qué estaba todo en ese estado si se supone que el árbitro le puede biocontrolar simplemente pero pero por el momento tengo otras cosas más importantes que atender que el estado del apartamento de mi novia y simplemente fui hacia ahí luego fui a ver a mi padre él me contó todo lo que os he contado y después fui con una de mis mejores amigas a conectarme al tanque de Nuttram para ver si conseguía información vi que el árbitro había dejado su marca en muchísima gente aunque hasta que no os encontré y no encontré Mitsuki no acabé de entender muy bien lo que significaba bueno lo entendía pero no lo había procesado y los días siguientes estuve dando vueltas por el barrio donde trabajaba ella bueno trabaja Mitsuki y esperaba que todo fuera una pesadilla y que fuera a aparecer en algún momento y no fue el caso más bien el caso fue que de golpe se fue toda la luz y me dije en Night City en toda Night City la luz no se va porque sí conecté los cables volví al tanque de Netran y cuando vi que había una nube de datos que era que estaba encima de Electronics supe que algo estaba pasando ahí y simplemente salí corriendo hacia ahí no han sido unos días muy divertidos la verdad la mitad de lo que me estás contando me está sonando un poco a chino meleco la verdad pero tengo algo claro me alegro de que estéis bien yo también me alegro de que estéis bien y espero de todo corazón que no seáis el árbitro porque joder vaya putada no te preocupes si alguno de vosotros si alguno de vosotros tres es el árbitro aunque ahora mismo creo que solamente me fío de ti ya me encargaré yo de que deje de existir esto está siendo muy extraño incluso para mí se ríe un poco así con una sonrilla con una risita nerviosa y se pasa la mano por los brazos de haberlo sabido creo que solamente me conformaría con tocar el bajo en el afterlife y poco más creo que va a ser el último trabajo que voy a aceptar como mercenario de haberlo sabido de haberlo sabido habría abrazado a Alt una última vez respecto a eso creo que en otro momento hablaremos con con los relevante a a Alt y a y a Johnny sí mejor en fin continuemos ¿dónde dónde está esa esos tanques de Netrunner hablando 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 ya habéis llegado hacia la zona donde están los tanques pues Meleko le he contestado faltan unos pasos está ahí pues terminemos rápido con esta puta la cura y empecemos a prepararnos para lo que pueda venir bien pues en cuanto llegan supongo que ya habrán llegado no sé si queréis decir algo más en el que le dice eso de continuemos y tal igual le hace un gesto de confío en ti o sea me imagino que esto es dentro del edificio de la corporación o sea es dentro del edificio en el que trabajo en el que trabajas tú sí o sea que hemos salido del edificio sí hace ya hemos salido del edificio y hemos ido hasta lo del apagón ¿qué? o sea por la ciudad vemos el apagón sí supongo que se ha apagado de hecho en el momento en el que cae en cuenta de ello Meleco entra bastante rápido en el edificio y dice Val Val hey Val sigue quedando y toda esta gente vale es complicado Val he encontrado a Mitsuki y estos son sí está bien está bien como que hace así y abraza a Val un poco efusivamente pero pero de manera muy breve está bien pero ahora necesito volver a conectarme sigue hay bastante las baterías no estuve mucho tiempo no creo que estén gastadas ves que se aparta un momento y mira la batería del tanque quedan cinco minutos depende para que lo quieras será bastante vale mira a su alrededor piensa un poco para mentalizarse vale tengo que ir rápido pero creo que me da tiempo Val te advierto que no sé cuando podremos volver a entrar a la net no sé cuánto va a durar esto pero es algo gordo tal como terminas de decir eso la luz vuelve a toda la ciudad pestañeo sorprendida pestañeo un poco sorprendida y digo esto no es buena señal esto es extraño mira mira a los del grupo mira a Val y le dice Val Val lo siento mucho por lo que por lo que tengo que pedirle se gira hacia Jet y le dice Jet por si acaso agárrala a Val te refieres claro sí Val Val se pone en Val ¿qué? ¿qué? pero tampoco te pone mucha resistencia porque te ve y dice Val vale al fin del día Val es una chica flaquita informática no no está para meterle pelea a alguien como Jet cuando cuando la la rodea con los brazos y demás le dice me hace tanta gracia como a ti no te acostumbre tal como tal como la abrazas si te pones espero que sí pero madre mía hoy es el día de las cañas bonk de hecho Jet lo que le ha dicho es en plan de me está resultando tan incómodo como a ti así que sí pero las palabras han sido otras y ya saben lo que dicen si no eres si no eres Karl Marx aquí viene ese levantamiento este es el mood comunitario hoy a ver por qué me le dirige como una miradita a Val y le dice de verdad que no no me lo tengas en cuenta pero ha sido un día muy extraño y prefiero asegurarme de que tú seas tú entiendes no en fin y dicho eso se dirige a los tanques y se conecta Val te mira con cara de a ver si me tenía no está contenta con la situación pero si me tenía que abrazar a alguien que sea el moreno este pues tampoco me digusta me digusta el out con la situación ¿sabes? también hay que decir que hemos explorado muy poco la faceta de ciberpunk en la que está todo hipersexualizado así que voy a aprovechar para meter un poco más de tinte de esto pero sí go to horny jail es un mood constante en ciberpunk vale tal como entres a la net run vale a la net no ves ninguna señal del árbitro ni cerca ni lejos aparte de esa nube de datos que ya viste anteriormente puedo de alguna manera llamar a la nube de datos puedes intentarlo pero no va a responder vale pues bueno lo intento no responde así que decido no perder tiempo observo a mi alrededor veo que no hay ninguna traza del árbitro no y presupongo que nadie está siendo biocontrolado en este momento no lo parece no absolutamente nadie no lo parece para nada respiro hondo y aprovecho para pasar unos segundos más en el net bueno una zona pacífica del mundo sí o sea es básicamente eso para ella el net siempre ha sido como algo bastante impresionante algo que le ha encantado entonces aprovecha para respirar pasa unos segundos ahí observa el ambiente supongo que nada cambia no y se desconecta veis que se abre el tanque de net running y aparece meleco está bien Jets la puedes soltar vale es la que no se va a soltar ahora Val se deja soltar pero con un poquito de la miro hacia abajo si es bajita la miro ya te puedes retirar de mí si quieres ah vale y se aparta a ver al final del día Jet es bastante atractivo a ver Val también lo es según recuerdo según su ficha es una chavala hipsterona ahí con el pelillo corto ondulado yo no digo nada pero pero lo digo todo en fin meleco le dirige una mirada graciosa a Val le dice ya le darás tu número de teléfono más tarde y dicho eso suspira y dice no hay árbitro no hay biocontrol no hay nada nada todo el mundo está limpio todo el mundo en la ciudad ha dejado de ser controlado por el árbitro no hay ninguna marca del árbitro en ningún sitio antes había un montón había cientos y ahora nada ella tenía percepción humana ¿no? sí es mi momento sí me presento voy 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 además de human perception además tengo el el módulo de oído para detectar mentiras joder todos tienen cosas súper chulas instaladas pero yo solamente para pegar tiros ¿esto qué es? yo no me enfoco en eso yo no tengo nada vale esto sería un 8 más 7 más el dado no sé 7 son 15 ¿no? tiro un dado por aquí Rey que no tengo el dadiño jamás no sí todo lo que no sea una pifia es acierto porque la dificultad es 15 vale ahora saca a pifia y mata a Meleko imagina sería un buen uso para los tiros de Jet sería bastante risa sí pero Jet no lo va a dejar en el papelito de la chocolatina no es pifia en fact es un 10 es un 10 en ese caso no solo ves que Meleko está diciendo la verdad sino que detectas un clarísimo alivio en su voz como que ha pasado de preocuparse 10 a preocuparse 0 en ese aspecto así que además te crees no te crees crees que es cierto el hecho de que antes había mucha gente biocontrolada dicho esto Meleko corre hacia Val y esta vez sí que la abraza bien y le dice ya te puedo abrazar no me vas a apuñalar que yo sepa en ese momento veis que Val está sentada y dice ah bueno me alegra que todo ha salido bien vamos a poner la tele un momentito para aliviar tensiones que veo que estamos todos muy preocupados vamos a ver que dicen en la tele Jet ¿te quieres sentar conmigo? estoy bien de pie gracias Val bueno como quieras y saca un mando de la tele le guiña le guiña el ojo a Jet en plan vamos tío enrollate enciende enciende la tele en el en el canal por defecto que es el canal de noticias de Night City y está la presentadora más famosa de Night City vale que es Janira Robles una mujer de claro origen latino pero con el pelo teñido de rubio hasta medio pecho que empieza diciendo noticias sorprendentes en Night City cuando muchísimas personas incluidos buenos trabajadores de la cadena se han desmayado durante el apagón que ha asolado la ciudad durante las últimas horas estas personas reportan no saber no saber dónde estaban ni qué estaban haciendo e incluso se han dado casos de hombres adultos poniendo voz de niño la policía no sabe qué está pasando y las investigaciones siguen su curso en este momento quédense atentos para más noticias en su canal de noticias favoritos de Night City que tengan un buen día y en ese momento Val silencia la tele y dice os escriben hablando a vosotros esto es cosa vuestra si Val no exactamente cosa nuestra pero tenemos que ver dicho esto Meleco vuelve a sacar su Cyber Deck y vuelve a tender la mano hacia Salamandra y ahora coge el chip otra cosa que tengo que contaros es que la nube de datos que estaba encima de Electronics no se ha ido y la nube de datos es una nube de datos que corresponde al Soul Killer y si no me equivoco el Soul Killer es esta cosa ¿no? ¿vosotros sabéis algo? un momento el Soul Killer exactamente ¿qué haría entonces? no no lo sé estuve hablando con él bueno sí con él y con él cosas de Netrunner básicamente el programa informático dentro de la net forma una no sé cómo explicarte esto una inteligencia artificial con la que puedes conversar al principio pensé que era Alt y me dijo que había fallecido pero que este era su proyecto y que era para Arasaka y tiene que ver con el hecho de que Electronics haya hecho el árbitro pero no sé hasta qué punto no entiendo y dicho esto sí es que mi perro se ha puesto a hacer mucho ruido vale a ver básicamente sigue con su discurso un poco herático intentando explicarse es bastante complicado tengo la impresión tengo la impresión de que esto es una contrapartida al árbitro y no sé por qué pero date cuenta de que son muy opuestos esto se supone que desactiva y el árbitro se supone que activa porque biocontrola a la gente y no sé en fin vamos a verlo y dicho eso mete su su en plan el chip dentro del cyberdeck mientras reza por favor que no se lo cargue por favor que no se lo cargue que este me ha costado muchísimo y el otro ya se me rompió en ese momento Meleko tienes una cerveza por favor creo que necesito algo para aclarar las ideas Val se levanta del sofá como por un muelle por supuesto y se va corriendo a una negrita que hay detrás se saca si ya Meleko desde la distancia Meleko si claro saca unas cuantas cervezas le da una a cada uno pero el último es Jet que se la da yo no quiero bueno ni yo pues le da una a Meleko dos a Jet y dos para ella y dice saludos guapo salud perdón estaba acostumbrada a decir saludos que tenía que decir salud abre la botella de cerveza con el pulgar en plan de aprovechando que es metálico la mano claro Meleko te tiende la botella de cerveza para que le hagas lo mismo porque Val en su locura horny se le ha olvidado traer un abridor abre la botella sin problema ninguno también te pide que le hagas la suya Val ¿puedes por favor? era una trampa desde el principio y le abre le abre también la botella vale pues mientras toma un sorbo de su cerveza y posa la botella un poco temblorosa por tantas emociones mete el chip dentro del Cyber Deck y a ver que pasa nada le da como unos golpecitos a la pantalla en plan cacharrillo coño no es el momento no pasa absolutamente nada el chip no está cargando y si lo ha desactivado no no puede haberlo desactivado lo acabo de ver lo acabo de ver sí pero es que nosotros se lo entregamos al árbitro entonces eso significaría que el árbitro está fuera pero la cosa que puede joderle está dentro perfecto me cago me he muerto dentro de dónde el eco de la net a ver Salamandra te lo voy a explicar pa tontos que no eres tonta pero no eres informática a ver está el plano en el que tú y yo nos movemos y luego está la net sabes cuando tú vas a internet y miras vídeos de gatitos o no sé operaciones que están abiertos perdido del chip el soul killer vale sí me parece estupendo no se falta tampoco que me hagas un mapa de puntos escúcheme que es lo que hay que hacer supongo que podríamos intentar hacer que los datos entraran en otro chip pero no sé para qué al fin y al cabo para qué por qué quería desactivar ese chip el árbitro no tiene se supone que no tiene cuerpo es una inteligencia artificial no sé cómo se podría introducir ese chip lo que hay que hacer es devolver al árbitro a la net en la net soul killer puede hacerle daño al árbitro supongo no sé y si hubiese alguna forma de que ese árbitro se hubiese hecho con un cuerpo no sé pongamos algún cyborg algún yo que sé sea como sea no puede ser un cuerpo como un meca o algo así a ver no creo no sé estoy muy confusa cuando vi las marcas según las cuales estaba biocontrolando a a gente había muchas y tal si el árbitro estuviera ahora mismo en un robot en un cuerpo donde sea se debería de ver al menos se le pone la cara blanca así se le bajan todos los colores al menos que el árbitro se haya vuelto invisible en la net lo que no me gustaría teniendo en cuenta cómo ha jugado con nosotros no me extrañaría nada me cago en mis muertos pero oye aquí la informática bueno la netrunner eres tú a mí solamente dime agarra y yo agarro no sé no sé vale vamos a hacer lo que había dicho Emma vamos a ir a electrónics y vamos a consultar esa torre de datos si el árbitro de alguna manera tenía control sobre ella debe de quedar un rastro de lo que hubiese hecho vamos a intentar ir hacia ahí vale en ese momento sal tu móvil vibra estaba esperando a terminar esta conversación para llamar yo cojo el móvil ¿es llamado o mensaje? un mensaje oye un mensaje de Susi ya me imaginaba el mensaje dice Holly está despierta y queda a dar con vosotros con nosotros ya ya sé por qué Salamandra lo dice en voz alta Salamandra mira un momento el móvil y dice vale Meleco hay una parte de la historia que no conoces ¿cuál? ¿te acuerdas de Holly? la chavala sí la que nos vino a recoger sí 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 sigue sigue digamos que por las chicas a las que yo atiendo he atendido bueno por H por B acabamos poniéndonos chips y cosas y digamos que el Soulkiller acabó en su ranura en lugar de en la mía ¿qué dices? entró en un breve coma no entró en un breve coma ha despertado y quiere hablar con nosotros y yo la verdad es que quiero hablar con ellos Salamandra Salamandra no sé cómo decirte eso pero no sobrevives al Soulkiller está despierta no ella no está despierta y está estable ella no como ella no Jet de repente saca una una libretita de uno de los bolsillos de su de su peto con un boli empieza a notar dice con esta historia creo que voy a crear la mejor puta canción del mundo como que como que ella no Salamandra como que Meleko se lleva las manos a la cabeza y dice no me sorprendería que tu querida Holly de golpe supiera hablar ruso me quedo seria seria como pero dices que no hay árbitro en la ciudad igual el árbitro se ha transferido a Holly y por eso no lo puedo ver en la net porque no está controlándola es que es él es ella no sé estas son muchas cosas que que procesar se puede se puede ir a ver a Holly antes que la torre de datos por favor igual nos interesa antes ir a la torre de datos que a Holly sí pero a lo mejor a ti te interesan más cuatro datos que una vida humana pero a mí no escúcheme vamos a ir a los dos sitios el caso está en igual nos estamos metiendo en la boca del lobo y quiero que te asegures de que haya salidas Salamandra porque no sabemos de qué es capaz el árbitro en un cuerpo humano si fuera el caso y espero que no sea el caso pero si lo fuera es muy raro que quiera hablar con nosotros cuatro no nos conoce solo solo te conoce a ti solo nos llevó una vez en coche Jet se acerca a Melecu y le dice salida de emergencia en mi cuarto nombre ya me encargaré yo de buscar una salida si es el árbitro me empieza a explicar puede haber creo que puede haber dos opciones según lo que nos has contado o es o la la primera es que es el árbitro o ya que ha conseguido despertarse del coma a lo mejor ha conseguido ha conseguido ver la información que tiene el chip y se lo quiere contar a Salamandra exacto no, pues lo quiere contar vale sí, ella no sabía nada de lo que estábamos haciendo pero yo le conté por encima a Susi vale a ver vale Meleco está muy nerviosa no sabe qué hacer vale hay que entenderme también soy informática pero nunca he lidiado con inteligencias artificiales malvadas ay iremos a ver a tu amiga tu prima tu hermana no sé lo que es iremos a ver a esa chavala y después iremos a la torre de datos que no se va a mover de ahí ¿verdad? vale perfecto de todas maneras los datos se pueden piratear se pueden acceder se pueden mover se puede puedo hacer burradas con los datos no te preocupes eso es lo de menos vale pues entonces pongámonos en marcha perdón bueno termino Jet en el momento en el que dice pongámonos en marcha sale de la habitación pero se mira atrás dirigiéndose hacia la moto y ya que hay claro el sitio donde hay que ir llega la moto le pega una patada a la al arranque se monta y se queda esperando a quienes le van a acompañar yo voy en la moto tal cual como vine y yo pero Emma Emma dice solo esperemos que para cuando vayamos a esa torre no haya gente de mi corporación pues en ese caso igual que soy que salida de emergencia en mi cuarto nombre abrí un paso en mi quinto nombre así que ya llegaremos las cosas no se resuelven con violencia en bueno Emma que te calles el eco le interrumpe le interrumpe súper seria Emma cállate que ya hemos pillado que quieres la info que quieres la info que quieres la info pero estamos metidos en algo bastante gordo como para que la democracia reine y si hemos dicho tres personas que vamos primero a ver a Holly vamos primero a ver a Holly y luego ya veremos para tu info porque yo soy quien te puede sacar esa info y yo he decidido que no voy ahora punto Jakes venga vamos meleco meleco se ha enfadado oh yeah muy bien meleco va de paquete en la moto de Emma creo ¿no? sí porque yo voy de paquete a lo mejor te suelta a lo mejor te suelta en el medio camino meleco el palo uy se ha caído se queda sin info no sé en un momento tiene la idea de nadie lo sabrá maldito corre caminos vale llegáis al local vale y Holly está en una camilla ya la han desconectado de los sueros y de las cosas y cuando os ve juntos a todos se lanza hacia vosotros os abraza a todos de golpe hacía mucho que que mal lo he pasado yo la abrazo pero estoy con dudas aunque está abrazando a los cuatro meleco se queda pálida y se echa hacia atrás y como que patalea cae un poco hacia atrás en plan se queda como suspendida en un pie casi cayéndose se apoya en una pared y le mira así en plan ¿quién eres? ¿qué haces? ¿por qué me tocas? en el momento en el que recibe ese brazo si está Jet justamente al lado de Sal y ha dicho ese A le susurra a Sal como diga saludos le meto un puño y me da igual que sea no tiene ni la más ligera traza de acento ruso es más Holly está hablando como normalmente habla Holly ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? estoy bien ahora estoy bien qué dolor de cabeza tengo de verdad lo siento yo soy la que lo siento pero es que ¿por qué me quitaste Sal? no es la primera vez que te metes un chip que no corresponde cielo y al final del día tú eres la médico del MOX y yo soy solo una chica más no he conseguido hacer nada bueno con mi vida nunca ya lo sabes y te voy a quitar la chipera el día que menos te lo esperes te encuentras en la camilla con el cráneo abierto y sin chipera yo solo creía que si eso era peligroso era mejor que me matara a mí no a ti tú eres mucho más peligrosa para todos nosotros y si eso era lo que tenía que hacer con mi vida para hacer algo bueno pues me parecía parecía bastante para mí te quiero Sal y te abraza me lo hace como así abrazando un poquito así hace como un gesticulación no sabe si romper el bonito momento o no y al final decide a la porra vale para que nos has llamado y lo hace un poco chillando así no chillando literalmente pero un poco así nerviosa mirada asesina y tras la mirada asesina hago así no lo sé yo solo quería hablar con Sal pero he imaginado que estaría con sus amigos Susi me ha dicho que estaba yendo con gente y bueno yo creí que sería mejor si hablábamos todos todos juntos no lo sé no han sido unos días horas no sé lo que ha sido muy difíciles ¿sabes qué día es? ¿mes? no estoy muy segura ¿qué hiciste la justo antes de lo último que recuerdo es quitarte el chip de las manos no sé cuánto hizo hace de eso Susi no me ha querido decir nada estaba esperando a que llegaras tú para evaluarme o lo que sea que 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 haces tú cielo vale vale sí pero bueno eso no no hay prisa ¿vale? eso se puede hacer después lo que bueno ¿tú cómo estás? ¿estás tranquila? sí sí solo con con mucho dolor de cabeza y una sensación muy rara ¿cómo es esa sensación? tengo tengo algo detrás de la ¿sabes? es cuando tienes algo detrás de la cabeza un pensamiento raro en la cabeza que quieres salir y no consigues expresar ¿sí? pues me están molestando mucho ¿pero es algo físico? y miro como detrás de la cabeza si tiene algo no, no tiene nada parece algo más mental vale que físico la tocas aquí no tiene nada raro ¿meleco? creo que hace así le empieza a decir como un dolor y en ese momento te mira a los ojos ¡ah! saludos y hasta aquí el episodio 5 de On the Edge of Everything es que lo sabía antes de que termine el puño de Jet va a ir para la cabeza de Holly no porque esa lamandra se va a interponer delante está abrazando a Salo muy cerca de Sal no creo que puedas no pero es que aunque apunte tengo reflejos 9 voy a intentar ponerme delante si eso va a ocurrir eso lo veremos en la siguiente sesión de aquí dos jueves agradecer a Epic Nealtime Neil muchas gracias por la ride que nos ha pegado una ride y estamos aquí con unas cuantas personas para quien no sepa lo que está pasando gente estamos jugando a Cyberpunk 2020 el juego de rol basado en Night City con los personajes de Cyberpunk 2077 y con ciertos cameos de los mismos estamos en el episodio 5 podéis ver el resto en el canal de Youtube que está aquí debajo si os ha gustado estos 10 minutos que habéis visto pues podéis darle un follow al canal y estar al tanto sin ilusión tú no hay nada al final prácticamente y de aquí dos semanas pues veremos el episodio 6 donde desvelaremos bueno qué es lo que ha pasado con Holly vale si queréis ver quién es Holly qué es el árbitro y qué ha pasado en todos estos episodios el canal de Youtube está debajo en los paneles y ahí tenéis todas las partidas editadas por mi editor Víctor Pino Pino Pinísimo en Twitter y todo esto hecho por la artista Nerwell Art jugadores Jet JJ Corrosivo Sal Tamara Maetaras en Twitter Meleco Megalopotom y Emma me quedo sin cámara pero saludo Emma Artcelia Art y por supuesto recordad que este episodio ha sido producinado por Nuka Cola el refresco recomendado por 9 de cada 10 árbitros muchas gracias a todo el mundo y tal como habéis llegado hasta aquí pues voy a ver a quién podemos raidear que haya ahora mismo en Twitch ya que tenemos unas cuantas personas pues podemos ver si hay alguien la busca para hacer raide y demás recordar aparte de que los 4 episodios anteriores a este están en Youtube pero es que aparte hay una sitcom es verdad tenemos una pequeña sitcom de 3 episodios en el canal de Youtube en el que toda esta gente encerrada en una casa del desierto básicamente le hacen bullying a la pobre Emma básicamente hacen mucho bullying a Emma son episodios cortitos de unos 20-30 minutos así que son muy rápidos de ver son muy rápidos de ver y muy divertidos la verdad nos lo pasamos súper bien haciendo esa sitcom tiene indigestión drogas concursos de tiro y momento romántico momento romántico y por supuesto como buena sitcom tiene risas enlatadas la verdad es que que yo creo que os va a gustar Neil si tienes un amigo que está haciendo Twitch pues pásamelo y hacemos la raid con toda esta gente que me ha traído mira voy a poner por el chat el link del canal de Youtube y si le podéis dejar un sub y unos likes a los vídeos pues estaría estaría de lloritos y seguro que el árbitro os bendice por vuestra aportación al canal y no aparecerá en vuestras vidas mientras estáis durmiendo madre mía yo por ejemplo tengo roleros anónimos que están ahora mismo jugando defensa a verno ah pues mira de puta madre roleros anónimos es tal cual encadenar partidas de rol exacto pues vamos a ir a roleros anónimos vale que están haciendo más rol y ya que estáis en rol pues vamos a rol pero Neil igualmente Croxler me lo apunto para la siguiente vale el canal es tal cual ¿verdad? verdad JJ roleros anónimos vale perfectamente muchísimas gracias joder cerramos en el pico de la sesión con 9 viewers muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí y nos vemos de aquí dos semanas en On the Edge of Everything episodio 6 que tengáis un excelente jueves os quiero a todos chao chao a disfrutar sub indo by broth3rmax ¡Gracias!